Música Es algo muy difícil de decirlo con palabras, o sea, pues sentirlo a mi se me hace complicado poderlo explicar, porque es algo grandioso para mí, es algo que siempre voy a agradecer el poder estar una vez más en Cádiz. Mágico González, en una entrevista en exclusiva emitida este jueves en Playz, ha hablado desde el corazón sobre su relación con el Cádiz Club de Fútbol y con la Tacita de Plata. En el plano deportivo, el primer equipo ha llevado a cabo esta mañana el último entrenamiento antes de recibir mañana en el feudocadista al Villarreal a partir de las 2 de la tarde en la jornada 7 de la Liga Santander. El cuadro amarillo ha entrenado en su totalidad con la vuelta de los jugadores internacionales tras el fin del parón de selecciones y sin lamentar ninguna baja por el virus FIFA. El Cádiz, que se enfrentará a un Villarreal, el cual todavía no sabe lo que es ganar en el nuevo Mirandilla en este siglo XXI. El técnico Sergio González habló en la rueda de prensa previa al encuentro sobre la exigencia del Villarreal y sobre cómo llega el equipo tras la victoria en Pucela. Eso, quitarte esos nubarrones que te tiras en la cabeza a nivel de no meter un gol, a nivel de no conseguir los puntos. El partido estaba claro que lo importante era conseguir la victoria fuera como fuera, ¿no? Futbolísticamente hemos estado analizando y aceptamos que tenemos que mejorar mucho de lo que pasó en Valladolid. Pero el partido lo importante era ganar. Ganar para quitarnos un poco, destapar un poco toda esa presión que teníamos, las sensaciones negativas que teníamos. Y eso lo hemos conseguido. ¿Y lo hemos conseguido cómo? Haciendo buenas tareas, entrenando bien, con más alegría. Los ritus, las caras, todo al final el resultado era muy importante. El quitarnos estigmas de encima era muy importante. Yo creo que eso nos tiene que liberarnos, ¿no? Liberarnos y hacer ver realmente que el fútbol nos ha dado una oportunidad importante. Vamos a ir a por ella también. Tenemos un parón de liga para hacernos autocrítica. Somos un cuerpo técnico muy exigente y nos apretamos muchísimo. Entonces nosotros exigimos ese nivel de atención, ese nivel de exprimir a los futbolistas. Nosotros no paramos, no paramos, no penséis que incluso ganando las cosas se ven de otra manera, ¿no? Analizamos todos los partidos, vemos todas las jugadas, intentamos que el futbolista esté lo más cercano posible a esa visualización porque entendemos que es donde se pueden corregir mejor las cosas porque durante el partido puedes pensar en una situación que ha pasado distinta a la que tú has percibido y en la imagen sí o sí te aparece el chivato y te aparece realmente lo que ha pasado. Y en ese aspecto, pues bueno, entendiendo cómo fue el partido, el deber ir del partido, un partido muy complicado, con una fase que tuvimos muchos problemas y aceptándola, pero también aceptando que el partido al final el que queríamos era conseguir esa victoria porque gracias a esa victoria yo creo que nos quitamos muchos estigmas, muchos pesos de encima, muchas sensaciones que nos estaban haciendo más pequeñitos, ¿no? Eso es liberarte y a partir de ahí está claro que tenemos que nosotros darle de comer al fútbol para que realmente nos vuelva a poner donde queremos estar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Está claro que ellos son de los equipos que más posesión tienen con balón, es un equipo que se encuentra muy cómodo y que le gusta llevar el tiempo de partido, lo ralentiza, lo acelera según lo, así lo requiere o así lo ve él, pero también es un equipo que nos va a permitir tener o nos tiene que permitir o tenemos que tener atrevimiento para llevar nuestras combinaciones y poder también hacerles daño y poder también que piensen un poco en la fase defensiva, ¿no? Es un equipo que está mucho tiempo en fase ofensiva, ojalá tengamos la capacidad de que o inviertan mucho más tiempo en fase defensiva porque significará que están incómodos y significará que nosotros estamos en el plan de partido que, bueno, que les va a hacer a ellos más daño, ¿no? Yo creo que es verdad que ellos a priori van a tener más la pelota, es una evidencia, pero nosotros tenemos que tener el tiempo suficiente de la pelota para que realmente podamos hacerles daño. El jugador Iza Carcelén, de vuelta tras su lesión, explicó cómo se siente físicamente y la importancia de la victoria antes del varón. El último partido, justo antes de empezar la temporada, me volví a lesionar y, bueno, me ha costado mucho, sobre todo mentalmente, más que otra cosa. Y la verdad que el otro día el partido volví a jugar, me volví a encontrar con sensaciones, es verdad que físicamente todavía me queda, pero esto es a base de minutos de partido y entrenamiento. Y al equipo, como tú me preguntas, pues esta victoria le viene muy bien, porque esta semana el equipo va con otro aire, los compañeros se ven en el entrenamiento que van a otro ritmo y nos hacía falta una victoria así para poder, sobre todo, engancharnos mentalmente, que era lo que nos estaba faltando. El Mirandillas sigue preparando el encuentro del domingo ante el Recreativo de Huelva tras la dura derrota en casa ante el Mar Menor. Los decifuentes visitarán al decano del fútbol español tras una semana intensa de trabajo para poder dar de nuevo un golpe sobre la mesa como visitante. Este domingo disputarán la quinta jornada liguera a partir de las seis y media en el Nuevo Colombino. Alberto Cirfuentes ha analizado al rival al que se enfrentará este fin de semana con la confianza plena, dice, en sus jugadores. La realidad es que se conectaron a partir del miércoles muy rápido y hemos tenido muy buena actitud de todos. Estamos muy contentos con la semana de entrenamiento y es lo que siempre digo, solo hay que reflejarlo a los domingos. Yo creo que nuestros problemas no son los entrenamientos, nuestros relativos problemas aparecen en los partidos y hay que intentar trasladar todo lo que hacemos en la semana a los domingos. De pronto acabamos de comenzar la temporada. En nuestro caso, además, somos un equipo muy, muy joven que tenemos que seguir creciendo, sobre todo en la primera vuelta, pero los puntos siempre son necesarios, le hacen falta y conseguir victorias son importantes para la confianza de todos. Rex cree que está intentando ser protagonista en su casa. Rex cree que las dos primeras jornadas han tenido buenos resultados y ahora parece que han entrado un poco esas dudas, pero que no las hay como tal. El partido que pierden en casa es tanto un grandísimo rival como el Betis y un equipo que va a salir muy decidido seguramente los primeros minutos a por la victoria, que quiere enganchar a su gente. Hay que intentar aguantar esa embestida con otra embestida fuerte por nuestra parte e intentar hacerles un partido complicado. Gracias. Y tres jugadores de la infantil han sido convocados con la selección andaluza sub-14, como son Daniel Bui, Luis de la Hera y Óscar Montesinos. La cita será el próximo martes 4 de octubre en la Roda de Andalucía. Y turno ya para la cantera cadista. Estos son los partidos que nos dejarán este fin de semana con cuatro partidos en directo. El Balón Señor Trebujen a las 11 y media, el Juvenil a San Roque Balompié a las 12, el Cádiz C. Tesorillo a las 1 y media y el Cadete Anervión a las 6. Y semana intensa de trabajo para el femenino a pesar de la victoria por goleada en Ciudad de Murcia este fin de semana. El equipo que tiene un exigente partido este domingo a las 11 ante el Elche femenino, uno de los equipos favoritos del Grupo 5 de la Primera Nacional Femenina. El entrenador Emilio Solera analizó al rival en rueda de prensa y valoró las sensaciones del equipo tras la trabajada victoria de este fin de semana. Creo que era necesario un toque de atención en ese sentido porque ni antes éramos tan malas ni ahora somos tan buenas. Hay que seguir trabajando, hay que seguir cogiendo conceptos, hay que seguir compitiendo y bueno, no tengo duda, como dije la semana pasada, que el equipo de domingo va a volver a competir. Yo creo que yo estaba más feliz después del partido más que nada por la sensación menos por la imagen que le he mostrado el equipo que por el resultado, que aún así para mí fue engañoso. Creo que sí que podíamos haber terminado con mucho más goles a favor y creo que ellas solamente tuvieron una ocasión. Pero ganamos todos los duelos en el terreno del juego, estuvimos bien en la segunda jugada de las caídas, estuvimos bien creando ocasiones, el equipo tuvo profundidad, tuvo intensidad, tuvo carácter, las chicas hicieron cosas innatas que yo le estaba pidiendo estas semanas atrás. Entonces bueno, la imagen fue muy buena. Si es un equipo que ha descendido esta temporada, es verdad que el grupo suyo ha cambiado un poco, empezando por la entrada dos, pero para mí es el máximo favorito a ascender. A la vista está su número, que es el único equipo que ha ganado sus tres partidos, un equipo muy trabajado, que le gusta tener la posesión del balón, con jugadoras veteranas, que compiten muy bien, tiene para mí dos o tres jugadoras que son diferenciales o de categoría superior y bueno, seguro que es bueno en su casa, el ceste natural, que también nosotras no estamos acostumbrados, será un rival a batir. Es verdad que nosotros vamos sin ningún tipo de miedo, todo lo que saquemos de más, ya sea un empate o una victoria, es positivo y aquí ya competimos. Tras el éxito del pasado fin de semana, el partido se volverá a emitir en directo en TikTok, a través de la cuenta oficial del Cádiz Club de Fútbol y también en diferido por la tarde, en Playz. Y de cerca Cádiz puso rumbo el miércoles a Bejer de la Frontera para seguir haciendo provincia. La Fundación inauguró la exposición itinerante Cádiz Club de Fútbol una historia de emoción gracias al trabajo del área de historia cadista. Y sobre todo el sitio magnífico para dar lugar a la inauguración de esta exposición. Sí, efectivamente, es la primera como para inaugurar lo que es esta exposición que vamos a ser itinerante por toda la provincia, sabéis que el Cádiz Club de Fútbol es un club que se debe a su provincia, fundamentalmente a Cádiz y a su provincia, y estamos encantados efectivamente de hacer esta exposición que va a estar en Bejer durante diez días y que desde aquí queremos invitar a todo el mundo a que no quede ningún bejeriego sin verla porque realmente está resumida toda la historia de nuestro club que como sabe todo el mundo ya cumple 112 años y evidentemente esperemos que siga cumpliendo mucho más. Es un hito, el club comienza en 1910, aquí están expuestos todos los hitos conseguidos más destacables, evidentemente condensar tantísimos años en este espacio pues complicado, pero sin lugar a dudas yo creo que esto va a tener un atractivo grande, importante, va a tener muchísima aceptación en todos y cada uno de los pueblos de la provincia de Cádiz y concretamente en Bejer, como tú ya has dicho, uno de nuestros pueblos más cadistas. Así que desde aquí agradecer también al alcalde y al ayuntamiento la acogida que ha tenido e insistir en que espero y deseo y estoy convencido de que todos los bejericos van a disfrutar de ella. Además de la fanzón y diversos juegos para los más pequeños, el capitán de Cádiz, José Marí, firmó autógrafos a todos los presentes. Una actividad que se repetirá por los municipios de la provincia de Cádiz.